Ese es el resumen completo de todo lo que sucedió en el capítulo 27 de La Casa de los Famosos, hoy día de nominación. Lo primero que pasaron fue la reacción de los participantes al recibir al nuevo integrante Diego Soldano y el primero en hacerle el feo fue el rey grupero por los celos que sintió al ver que Aileen Mujica lo recibió con un abrazo. Y por otro lado Juan Rivera de una le dijo que lo iba a nominar además de que lo mandó a lavar. Luego mostraron la llegada de Samira y como Dania ya la conoce sabe que es Candela mientras que Juan Rivera fue muy duro al recibirla porque no le pareció para nada esta llegada tan repentina de estos dos nuevos habitantes. A Leida no se pudo contener por lo que enfrenta a Pepe ya que está harta de que todos en la casa estén hablando mal de su relación porque dicen que es una farsa y que la está utilizando por estrategias. La prueba para ganar el presupuesto semanal ha estado muy difícil porque los famosos se han tenido que desvelar ya que la alarma puede sonar en cualquier momento y tienen que ser muy ágiles ya que les dan muy poco tiempo para llegar a la meta. Sin embargo van muy bien porque han superado varias veces este reto. La situación en el cuarto tierra se puso color de hormiga porque la materialista explotó en contra de Aileen Mujica ya que no le gustó para nada que utilizar al rey grupero. Por lo que todos los demás estaban disfrutando de esta pelea es por ello que Dania Méndez y José aprovecharon la oportunidad para jalar a la materialista para el equipo del cuarto agua. Mientras tanto el rey grupero trata de quedar bien con Dios y con el diablo porque le da la razón a Aileen por un lado y por el otro a la materialista. Y lo más esperado de la noche el momento de la nominación. La primera en pasar fue a Leida Núñez que le dio dos puntos a José porque sigue sin conocerlo mucho y un punto para Madison Anderson porque aunque siente aprecio por ella no le gustó para nada unos comentarios que dijo ya que no le parecieron nada bien. A Aileen Mujica le dio dos puntos a Dania porque es la única del cuarto agua que no soporta y un punto a la materialista por el problema que tuvieron hoy. El rey grupero le dio dos puntos a Pepe Gámez porque siente que está jugando muy raro además de que aún no tiene mucha conexión con él y un punto a Juan Rivera porque sabe que más nadie lo va a nominar. Osmel le dio dos puntos a Pepe Gámez porque ya lo tiene harto con sus estrategias y siente que ese romance con Aleyda es una farsa y un punto a Juan Rivera porque grita demasiado. La materialista le dio dos puntos a Aleyda Núñez que aunque no tiene nada en contra de ella sabe que la va a nominar por el problema que tuvo con su amiga Aileen. Y un punto para Pepe Gámez porque le cae mal. José le dio dos puntos a Pepe porque siente que esta semana estuvo muy aislado y un punto a Aleyda Núñez porque todavía no ha tenido mucha afinidad con ella. Madison Anderson le dio dos puntos a Pepe Gámez porque siente que no es una persona de confiar y un punto a Arturo Carmona al azar porque sabe que nadie lo va a nominar. Arturo Carmona le dio dos puntos a Aleyda Núñez porque cree que su mejor amiga la va a salvar y un punto a Rey Grupero porque también puede ser salvado por Aileen. Juan Rivera le dio dos puntos al Rey Grupero porque se le dio la oportunidad de regresar y ha seguido con los mismos conflictos. Y un punto a Aleyda Núñez porque como no tiene problema con nadie no cree que le afecte mucho. Dania Méndez le dio dos puntos a Aleyda Núñez y un punto a Rey Grupero dijo que sin razones personales pero debe proteger a los suyos por mera estrategia. Raúl le dio dos puntos a Rey Grupero porque no está seguro si su cambio es real o solo por estrategia y un punto para Aleyda Núñez sin ninguna razón. Pepe le dio dos puntos a Rey Grupero porque se ha enterado de comentarios muy inapropiados por parte de él y un punto a Madison Anderson porque no ha tenido mucha conexión con ella. Patti Navidad le dio dos puntos a Aleyda Núñez por estrategia y un punto a Madison Anderson porque considera que es lo que debe ser. Quedando como nominados esta semana a Aleyda, Pepe, Rey Grupero y Madison Anderson. ¿Y tú? ¿A quién vas a apoyar en esta oportunidad? Déjalos saber en la cajita de comentarios. Para nosotros tu opinión es muy importante y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que te mantengas al día y al tanto de todo lo que está pasando en la casa de los famosos. Nos vemos en un próximo video.